Muchas gracias, Javi De nada No puede ser, mi celular Señora, disculpe, ¿algún inconveniente? No, señorita, se me acaba de perder en este momento el celular, lo tenía aquí Ay, no se preocupe, si gusta puede llamar, sin ningún compromiso Muchas gracias ¡Ratero! ¿Cómo te atreves? ¡Devuélveme mi teléfono! Te advertí que renunciaras Señora, lamentame mucho lo que sucedió aquí tiempo ¿Cómo es posible que tengan trabajando a personas como este en este restaurante tan prestigioso? Señora, por favor, déjame que tal, yo no jamás tomé eso ¡Tú te callas! ¡Ratero sinvergüenza! A ver, a ver, ¿se puede saber qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Lo que pasa, jefa, es que este ratero tomó el celular de la señora sin su actualización Eso es mentira, señora ¡Ya basta! Ustedes dos sigan a la cocina Me esperan ahí ¡Se lo dije! No hay que contratar a ese tipo de gente, traen malas mañas Señora, le pido una disculpa, pero por favor tome asiento No se preocupe que la casa invita Ninguna disculpa, señora, ¿cómo es posible? Usted debe tener mucho cuidado con qué clase de personas contrata para su restaurante, ¿no le parece? Sí, señora, usted tiene toda la razón Ya sabe, el cliente siempre tiene la razón Pero por favor, tome asiento Enseguida la atendemos ¿Qué tanto me ves, ratero? ¡Hazte para un lado! ¡Me das asco! ¡Que dejes de estarme viendo! ¡Eres un morboso! A ver, ustedes dos ¿Tienen algo que decirme? Claro que sí, jefa Yo quiero decirle que yo no tomé ese celular Yo se lo dije Contratar a este tipo de gente Lo único que traería son problemas tras problemas A ver, Celeste ¿Qué me quieres decir? Es un ex convicto, ¿qué esperaba? Es lo que es No podemos esperar algo de alguien que ni siquiera aportó nada bueno a la sociedad Puede que tengas mucha razón Jefa, yo no hice nada Solo quiero darle las gracias por permitirme trabajar aquí en su empresa Sé que cometí muchos errores en el pasado Pero ahora soy un hombre nuevo Un hombre diferente Ay, por favor Criminal una vez, criminal para siempre Debería haberte quedado pudriéndote en la cárcel Señora, usted sabe lo que me ha costado conseguir este trabajo Y jamás, jamás traicionaría su confianza Ay Agustín, la verdad yo estoy muy agradecida por todo lo que has hecho por mí y por el restaurante Pero la verdad esto tiene que parar Disculpe que los interrumpa Pero no estoy conforme con lo que me sucedió ¿Será que usted como dueña y señora de este restaurante Me puede ayudar revisando las cámaras de seguridad, por favor? Claro que sí, señor En este momento No, no, no Celeste, ¿sabes que culpar a alguien por algo que no cometió es un delito? Ay, señora Yo no sé de qué me está hablando Bueno, ¿sabe qué? Lo hice simplemente por el bien de restaurante, nada más Ay, pero qué ingenua eres ¿Acaso no te diste cuenta que aquí hay cámaras? ¿Sabes qué? Quiero que en este momento te vayas Toma tus cosas y no te quiero volver a ver Pero antes Devuélveme la billetera que tomaste Señora Le ofrezco una disculpa por todo el inconveniente del día de hoy No se preocupe Joven, qué pena con usted La que le debe pedir disculpas soy yo Por haberlo juzgado sin antes saber la verdad Y mire Quiero darle esa propina Espero que le sirva de algo Muchísimas gracias, señora Y de verdad, otra vez, discúlpenme Señora Regrese pronto Buena tarde Gracias Con permiso Ya ves, Agustín Por ser honrado Pero quiero decirte que a partir de hoy Eres el nuevo encargado del restaurante ¿Es en serio, señora? Sí Muchísimas gracias Le juro que no la voy a defraudar Nunca juzgues a una persona Por lo que cree que hizo Recuerda Que a veces te puedes llevar Una sorpresa ¡Gracias!